en el conde y sus cirugías dijeron no tú fili no viste a la reportera de despierta américa porque en el aeropuerto creo no por lo que es el aeropuerto y entonces llegó alejandra guzmán y entonces en lugar de preguntarle que por la prueba de adn y por todo esto y lo demás tú fili pues que va y que le pregunta por mi en el conde por las cirugías y la pregunta pensé va a decir a mí que me importa no que tengo que ver yo pero sabes lo primero que me llegó a mi mente no hay tu fili pues no le hubiera dicho eso a la guzmán no que se descoció contra en el conde le dijo ratera no comunícate te dijeron ratera si fili así le dijo la guzmán no 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 a ver a ver a ver no dilo pues ahorita lo mismo pues es que jorgito a quien le soltó el dinero fue al tracalero otro no 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 hasta un día lo soltó pero ni dice que ni en él se lo gastó como crees a ver vamos a ir a que te hablo mira a ver alejandra guzmán nada más es cosa de que todo agarre su cauce y todo se dirija a la nueva fundación silvia pinalma como ves que ya sabías no es el audio mar ay dios mío ahora estamos con lo de ayer ay dios mío ahorita lo ponemos eso es mi york eso es nada más para que vean que por si se perdieron el de ayer aquí los estamos actualizando nada más guardados a ver dice aquí jazmín dice no mamen ay no seas fea yo todavía de madre ardiente dice dice la peor de todas ay filip tú crees que la dinel no está involucrada por favor eso le escribió este giovanni que ya se andaba gastando el dinero le dijo si hay hermanas si te acuerdas el anime él me escribió para echarme pleito ya ni me ya ahora ya ni me pela ya no es mi amiga no pues ella me los mandó yo qué no pero aparte ya no te pela mejor porque veo una competencia real en ti pero yo soy natural ella no dice jiji si te entiendo cuando haces berrinche yo estoy igual hace cinco años hago corajes porque ay omar nunca pasa mis saludos bobo ay olga hermana yo los estoy poniendo ahorita para que no me echen pleito miren yo ya vieron yo si los pongo bien a ver ya omar ya no te necesitamos gracias juanito luis negrete dice no es lo de menos si ella lo pidió y tú eres consciente te cuesta mucho dejar de llamar mar y boquitas o te vale más no 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 ni me vale madre ni es que sea mi necedad si tú eres seguidora de baria raquenel o de mar y boquitas ve las últimas entrevistas ella dijo que lo entiende y lo acepta y la gente le puede llamar como quiera lo dijo cuando estuvo también contigo philip a mí me lo dijo así dijo sí que me digan como quieran maría raquenel o mar y boquitas no tengo problema a ver pero hablas nomás porque tienes trompa ay no cari mora saúl siete dice jiji con tus berridos para ese programa de la mano no seas fea ya tenemos a la guzmán vamos a ver qué qué opinas de las recientes cirugías que se ha hecho ni en el cobre pues es que se robó mucho dinero entonces que se lo tiene que gastar no pero que dios me la bendiga que dios me que dios me mejor que ella se lo robó tú mala ni siquiera mencionó para nada larry ramos tú philip muy bien la reportera es muy bien pero pero bueno también la guzmán lo que sea de cada quien ahora lo que debería declarar porque dice de minel porque lo que tú dijiste es verdad philip pues si quien le robó fue este bueno quien le dio dinero fue a larry ramos pues sí pero alguna información debe tener alejandra guzmán como para verlo dicho pero 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 o sea por ejemplo yo yo te doy a ti dinero o me quitas tu dinero y tú se lo regalas al que va pasando este por la calle caminando pues ahí el ratero fuiste tú no no el que va pasando al que se lo regalaron o el que se lo está gastando a lo mejor ni en él metió la cuchara en algo o convenció a la guzmán o dio la cara en algún momento por larry qué sé yo es que cosas que seguramente no sabemos no no pero desde lo que sabemos pues ni en él no se lo robó se lo robó se lo robó larry ramos el novio pero aparte todavía dijo la va a pagar porque el karma es el karma dijo hoy le mandó saludos a sus que a sus madres así a ver vuelve la ponte y para ahora le irá a demandar o que tú pues digo si ya dices más nada si ya dices eso otra vez vamos a ir a qué opinas de las recientes cirugías que se ha hecho en inelco pues es que se robó mucho dinero entonces pues se lo tiene que gastar no pero que dios me la bendiga que dios me que dios me bendiga a ella su cara y sus nalgas porque la va a pagar el karma es el karma todavía ya está se ha ido la guzmán tu filip todavía se el grito desde lejos el karma es el karma o sea iba bien enojada bueno es que si se puede digo jorjito si cuando no te pagan 50 pesitos que prestas ya haces coraje no no yo no le critico eso a la guzmán tiene todo el derecho todo el derecho de estar enojada y de gritonear todo lo que quiera claro pero me refiero a que a que otras veces ya ves como que disimula o no quiere ese día llega venía pero con ganas de soltar los trancas sí claro 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 no pero por supuesto que está en el derecho oye el otro desgraciado cuatro millones de dólares hermanas ahora sí cuando cuando anabel hernández dijo que ninel recibía regalos costosos coches y todo eso ninel la demandó porque dijo que le iba a demandar pues ahora que alejandra le está diciendo ratera quien sabe si la vaya a demandar también pues yo no sé dónde estarán las demandas a mí me dijo ninel que la había demandado en méxico y en eeuu san abel hernández pero pues ni en uno ni en otro yo veo que procedan las cosas tú filipo muy raro así que no sé pero bueno a lo mejor es lento pero si van a ir lentos pues cuando van a llegar a una conclusión y 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